Directamente Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos XMOR-009 Chichen Auxin Transmitiendo las 24 horas del día en la frecuencia de 162.475 MHz Con potencia radiada de 100 W Emisora de alertamiento de riesgos del Estado de Morelos A cargo de la Coordinación Estatal de Protección Civil Integrante del Sistema Nacional de Protección Civil Emitiendo la señal de alerta sísmica del Gobierno de Morelos Para mayor información, comunicarse al teléfono 777-1000-515 Del Centro de Atención de Emergencias Visite la página de Internet Atentamente Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos XMOR-009 Chichen Auxin Transmitiendo las 24 horas del día en la frecuencia de 162.475 MHz Con potencia radiada de 100 W Emite Gracias.